Los primeros virus fueron desarrollados con el fin de hacer el mayor daño posible e infectar la mayor cantidad de equipos. De lo que se trataba era de conseguir un nombre dentro del mundillo. En la actualidad, sin embargo, el objetivo es lograr la información deseada para, tras esto, vendérsela a un tercero. El rollano permite que el atacante controle el equipo, con todo lo que ello puede implicar. Cada vez hay una mayor presencia en dispositivos móviles y tablets. El adweb nos muestra anuncios publicitarios relacionados con los sitios web que habitualmente visitamos. Podemos decir que es un malware incómodo. El spyware lo que hace es recopilar información del usuario, por supuesto, sin nuestro consentimiento para su posterior utilización o para su envío a un tercero. Rockware es un falso antivirus que detecta amenazas o daños en el equipo. Generalmente, estos son falsos y solo pueden ser corregidos al comprar la versión de pago del mismo. El ransomware bloquea el acceso al equipo o a los datos que este contiene. Y para poder acceder al equipo o a sus datos, se nos solicita el pago de un rescate. CryptoLocker es un tipo de ransomware que cifra los archivos del ordenador infectado, imposibilitando su acceso. Para desencriptarlos, se solicita un rescate. He de decir que ha sido el ataque informático más utilizado durante el 2015 en España. Y la forma más habitual en la que se recibe es a través de un email que nos pide que descarguemos un archivo. Archivo en formato zip que al ejecutarlo nos instala un virus. La variante más común es el email de correos, en el que se nos informa de que ha habido un problema con nuestro envío. Y para solucionarlo, hemos de cumplimentar la información solicitada a través de un archivo que hemos de descargar.